Mi corazón ya se apagó y no volvió, lo palpitó Y se murió el amor entre usted y yo, ya se acabó Si me dolió y me costó, amarla tanto eso me dañó Y no fui yo el dueño de tu amor, pero si me gustó que no es mi relación Te canto esta letra muy triste mi amor, esta es mi despedida, nos leemos adiós Siempre se hace, siempre será, el amor regresa y siempre será